Si quieres darle una nueva bebida a tus viejos cascos con cable, esta puede ser una opción para ti. Esto es un adaptador Bluetooth de la marca Ogreen, que es 5.0 y que tiene el sistema de aptX de Qualcomm Low Latency, que es un software muy eficaz con el que no vas a tener cortes ni siquiera en videojuegos. O sea, yo por lo menos he probado a jugar al Call of Duty Mobile Online y no he tenido cortes. En cambio, con unos cascos Energy System, que ya he comentado en otros videos, pues tenía cortes continuamente. Incluso, aunque no fueran de esa marca, aunque fueran otro tipo de cascos, muchas veces los sistemas Bluetooth tienen incompatibilidades. Con este adaptador Bluetooth yo no he tenido ningún problema. Conecta muy, muy rápido tanto con el ordenador como con el móvil. Y es súper sencillo de usar, ya que solo tiene un botón, lo mantienes pulsado y enciende, lo mantienes pulsado y se apaga. Y una vez que se enciende, en el dispositivo al que lo quieres conectar, solo tienes que buscarlo. Una vez que lo has buscado por una única vez, después se conecta automáticamente. Cosa que no pasa con otros aparatos, que a veces tienes que borrarlo de Windows, volverlo a buscar, en fin. Y con este yo no he tenido ninguna queja. Sí que es verdad que, bueno, es un precio un poco caro por el tema de que tiene el sistema SD-APTX de Qualcomm. Que en otros modelos, pues lo puedes encontrar, puedes encontrar adaptadores Bluetooth mucho más baratos. Pero bueno, yo recomiendo este porque de verdad que va genial. Tiene una entrada de carga, tiene una entrada para el ya de auriculares. Y en este caso, en este modelo en concreto, tenemos una pinza para poder sujetarlo. Pues esto puede servirnos para llevarlo para ir a correr. De hecho, la autonomía de este dispositivo en concreto es bastante limitada. Pues un poco porque está pensado para ese fin. Y debe tener una autonomía de unas 3 horas, 3 horas y media. Y el micrófono, pues no es el mejor de esta marca. Es un poquito más sencillo. Y esto va a suponer que, bueno, por ejemplo, si yo este mismo vídeo lo estuviera grabando a través del adaptador Bluetooth, pues no habría retrasos ni nada en la grabación. Pero sí que es verdad que se me escucharía muchísimo más bajo. Con lo cual, al tener que reproducir el vídeo en YouTube, pues tendrías que subir el volumen el doble. Como podéis ver en las características, pues tiene solo 110 miliamperios, ¿vale? Y la sensibilidad del micrófono, pues es menos de 42 decibelios. Cuanto más positiva, cuanto menos negativa, mejor será la sensibilidad. ¿Vale? Esto es muy importante. El resto de las características realmente no nos interesan, ¿vale? Es un adaptador Bluetooth que para escuchar muy bien, para transmitir funciona. Pero, bueno, hay otros modelos mejores. Y no por mucho más, la verdad. No sé si el modelo más potente que se utiliza para el coche y demás, no sé si vale 3 o 4 euros más que este, y lo encontráis en Amazon por 16, 18 euros. Bueno, un detalle sin importancia, pero como tenía una autonomía tan limitada, pues decidí buscar una forma de un poco de que se autorrecargara el dispositivo, ¿no? Porque si al final tienes una autonomía de 3 horas y lo quieres estar usando todo el día, ¿no? Porque estás por casa trabajando y pues te lo llevas por ahí. Estás cocinando y tienes los cascos puestos y estás escuchando tu música. Entonces, bien, pues como no quieres tener el cable, usas el aparato. Pero, claro, se descarga muy rápido. Y dices tú, bueno, para no andar con cable a cargarlo cada poco y demás, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo pensé en una pequeña placa solar de 5 voltios y que se autorrecargara. ¿Problema? No funcionó. Y os voy a explicar por qué. Bueno, no funcionó ni siquiera poniendo la placa solar al sol. Vale que estas placas solares, pues bueno, tienen un voltaje, bueno, que aunque digan que son de 5 voltios, rara vez alcanzan los 5 voltios, ¿sabes? Entonces, si te quedas en 4,5, o sea, si te quedas por debajo de los 5 voltios, que es el voltaje de carga del dispositivo, no va a funcionar. La idea era que quedara algo tal que así, pero no fue posible. Y solo que lo sepáis. Si os ha parecido interesante o así ha sido útil, por favor apoyarme para que puedan llegar estos vídeos a más gente. Muchas gracias. Si os ha parecido interesante o así ha sido útil, por favor apoyarme para que puedan llegar estos vídeos a más gente. Muchas gracias.